Y encuentran muchos predicadores No prediquen el bautismo del Espíritu Santo Porque a ellos mismos les falta una experiencia Pero como en ellos pueden predicar algo Que no saben nada Pero un verdadero ministro de Dios Que se ha juntado con Dios En la parte atlada del desierto Tiene que predicar el Espíritu Santo Porque el Espíritu Santo Es la sangre En la iglesia Y mantiene la iglesia viva Ese es el Espíritu Santo Tú quitas la sangre De una persona Un hombre no puede vivir sin sangre Y una iglesia no puede vivir sin el Espíritu Santo El Espíritu Santo Es la sangre de Cristo Que viene a la iglesia Eso saca fuera los demonios Eso mantiene la iglesia en orden El Espíritu Santo Haciendo obra perfecta del Espíritu Santo Aleluya Aleluya Oh, you haven't seen Holy Ghost yet Tú no has visto el Espíritu Santo todavía O esperas Hasta que el poder Le dé a esa iglesia La va a alimentar Los enfermos se sanarán Los muertos resucitarán Esto dijo el profeta Y lo creo Glory be to God Aleluya